Vamos a parar, pues fíjate quién viene a poder más ahí, ¿no? Es una campaña fea, triste, triste la campaña que se dé que puedo más yo, puedes más tú y mejor yo como periodista les hago la invitación para que se pongan a trabajar y demuestren con tal hacha, que el que pueda más es el que más trabaje, la gente que se dé cuenta, que pongan una balanza, la gente, bueno, este canijo, este canijo, este, 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 quién es el que más trabaja. ¿Quién es el que más ha vuelto? Porque muchos llegan, y me ha tocado de que llegan y llegan ahí al pueblo y sí, yo los quiero mucho y les voy a hacer el puente ahí, ¿no? Pero me preocupa muy cuenta, ¿qué tiene? Yo se lo voy a hacer. No, 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 dicen así, dicen, y yo les prometo que en el 2015 tendrán el puente del río. Oiga, señor, pues si no tenemos río, también se los construyo. ¿Qué se trata, pues esto, mi gallo? Hubo una vez, me tocó, me tocó escuchar, me tocó escuchar a un diputado local por ahí, muy desobligado con su familia, no voy a ser un hombre, ¿no? Pero desobligado con su familia, la gente ya sabe. Que llegó allá a una comunidad de Chejoa y dijo, si el sábado de Gloria no cae entre semana, yo les vengo y les hago una fiesta. ¿Qué opinas, Jesús? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién puede, quién no puede? O sea, yo creo que aquí el asunto, yo creo que la gente debe ser muy madura. No dejarse llevar por cualquier viento de doctrina las personas. Mira, la gente no va a buscar los votos, los votos ya los tienen. ¿Saben quiénes son fieles a sus partidos? Pero está la gente que está así en 3 y 2. Hay mucha gente en las redes sociales que está así, en 3 y 2, que no tienen nada que ver con... Esmen y les gusta la polaca. A esa gente es la que va a buscar el partido fulano y mangar. A ellos, estarles metiendo ideas en la cabeza, con mensajitos, con críticas del otro partido, de los otros partidos. Hablamos también del PRD y de los demás partidos. ¿Qué va a pasar? Así es, y ahí vuelvo a lo mismo. Por eso es muy importante que la ciudadanía sea más analítica. A final de cuentas, como tú comentabas, el gobierno que tenemos, nosotros nos lo echamos a cuesta porque a veces le metimos el voto sin ninguna preparación. Otra también, ¿cómo designan a los candidatos? Se está usando mucho el dedazo y la democracia, ¿dónde queda? De repente pactan las posiciones y el que toman menos en cuenta es el ciudadano. Puro dedazo, vas a ser tú, lo vamos a pactar ahí arriba, lo vamos a pactar acá abajo. Y ponen al que... al amigo, al compadre, al primo. Y entonces desde ahí viene ya el problema. Que pongan al que trabaje más, al que demuestre. Si hay políticos morales, pues los invito a que levanten la mano porque yo sinceramente, en mi opinión, no creo decirlo, yo no creo que haya moralidad en la política. Oye, pero hay otra cosa. Yo, por ejemplo, he visto pre- o candidatos que trabajan duro antes de irse a las elecciones, pero duro. Toman hasta agua de latinaje, comen hasta tortillas cacheteadas que hace la doñita de la comunidad. Incluso hasta se ponen los cuernos de venado para bailar el venado. Y resulta que ganaron las elecciones y jamás en su vida se vuelven a parar. O sea, ¿qué demuestra? ¿Qué nos quiere decir esto, mi gallo? Que no somos auténticos, pues. Pues el problema es que van y comen, mejor que vayan y dejen algo. ¿Por qué no? Hay quienes llevan despensas, déjame decir. Coronas médicas y cuanta cosa. Los mercadinos. Hay de todo, pues, ¿no? Pero el asunto es que esa gente, ¿verdad? Esté con la gente en las buenas y en las malas. O sea, ahí estamos. ¿Sabes qué es muy importante también? Que a la persona que se le otorgue la confianza y que sea representante o la representante en el estado o en el municipio, en donde sea, a no meter a gente inexperta. Hay muchos puestos muy importantes de gente inexperta, gente que nunca había trabajado en el gobierno del estado. Gente que no sabe ni cómo corre el agua. No sabe ni tratar a la gente. Imagínate, Miguel, yo que si fuera como las empresas, que no te sirvió el candidato, cuando yo digo que no te sirvió, remuévelo, quítalo, no sirve. Y que pongas uno que sirve. Que la ciudadanía, la ciudadanía, el pueblo, es el jefe de los políticos. De ahí se les paga los impuestos. Entonces, si no te sirvió, que la misma ciudadanía así lo exija y lo remuevan de su cara. Imagínate que el padre fuera eso. Así es y así debe de ser en teoría. Para eso están los regidores. Yo pienso que los regidores deben de hacer consultas ciudadanas siempre. No cuando se acercan las elecciones y los mismos diputados. Ahora todos los diputados quieren dar informes de actividades. Ahora todo el mundo. No todos. Los que quieren seguir en el ambiente político. Y la pisa, ¿no? Y para donde voltees, ahí está la foto. Hay que informar, hay que informar. Pero bueno, ojalá que siempre lo hicieran así. Sí, por Dios, ¿no? Es un gasto lo que tú quieras. Pero que siempre lo hagan. Y los mismos regidores también que se preocupen por consultar a la ciudadanía antes de tomar una decisión. A ver, señores, ¿qué opinan? Vamos a hacer un represo aquí. Bueno, ¿qué es uno de los represos? Vamos a hacer un albergue. ¿Qué se lo llevó el agua ese? Se lo llevó el agua. O la dinamita, no sabemos. Lo que vayan a hacer. Levanten la mano. Bueno, espérenme, señor presidente. Lo que vamos a hacer primero, vamos a irnos a la consulta ciudadana. Y que pongan sus mesas, se vayan a las colonias, a ver qué opina la gente y lo que sea. Este mayoría, eso es democracia. Esto queremos salir. No, no queremos esto. Perfecto, vamos con otra obra. Yo creo que eso es lo que debe de ser. El ciudadano, ¿cómo opina? ¿Cómo tiene peso su voz? Si no, se le toman cuenta. Ese es el punto. Por eso necesitamos una ciudadanía más participativa, que se acerque también. ¿Y cómo hacerle para que la ciudadanía sea participativa? Quítales la voz México, quítales la Academia Kirsa. Quítales todos los canales que vienen de Estados Unidos, que lo único para lo que sirven es para atontarnos un poco. Tantos canales de sexo y de violencia psicológica. ¿Y qué más le quitamos, Miguel? Les quitamos el iPad, los celulares, ¿qué más? Les quitamos el domingo que les damos a los chamacos, para que se vayan a dar la vuelta también. Oh, no, se lo quiten. ¿Qué van a hacer con seis días a la semana? Dijo el domingo. ¿Qué voy a quitar el domingo, chamaco? ¿Qué voy a hacer con seis días a la semana? Le quitamos los troles también, ¿no? Pues los vamos a dejar sin nada. ¿Cómo se van a divertir? La parte de Chapoy. Más con que dejen al GAY. Al GAY. Que tengan al GAY. Esa es regla. Pues señores, ese es el asunto. Ahora, pues ya nos vamos ya, el tiempo nos está marcando ya casi las nueve. Como periodismo, ¿qué piensas, Julio? ¿Cómo le vamos a hacer periodistas, los jóvenes, los que vienen? O sea, el periodismo tiene que ser este, digamos, muy noble. Que no se pierda la esencia del periodismo, caray, ¿no? ¿Qué hay que ser? No, lo importante, ¿no? Yo digo que dependiendo, ¿qué quieres tú? Pregúntate, ¿qué quieres tú? Yo, yo quiero para mi país esto, esto, esto y esto. Pero no, que no se quede en querer, como dice el dicho, el buen juez, por su casa empieza. Empieza tú mismo por cambiar las cosas en tu casa, por arreglar los problemas que tienes en tu casa, en tu familia. Y después, con la gente que te rodea. Y poco a poco vamos a ir cambiando, fíjate. ¿Por qué? Porque un presidente no va a cambiar un país, nunca. Por mejores intenciones que tenga. Así me dijo un amigo la semana pasada, oye, gallo, ya tenemos a Peña Nieto, ya quiero ver el cambio, mi señor. Ponte a trabajar, o sea, güey. Exactamente. Ponte a trabajar, hombre. Hay otro cambio. Exactamente, que haga lo suyo. Tengo amigos, ay, no, que no hay trabajo. ¿Y lo has buscado? No, pues no. Sí, ahorita va a llegar el gerente de Banamex a decir, oye, ¿cuál es un gerente? ¿No quieres hacer esto para irme? Lógicamente, no, güey. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Te agradezco. Gracias a ti por la invitación. Gracias, este, Jesús, ¿cómo ves? Gallo, pues la moralidad, la palabra que está de nuevo entre los políticos. También como periodista yo creo que no hay que perder la moralidad y no dejarse envolver por el sistema. Voy a aprovechar en su momento cuando empecé como periodista, no pude hacerlo. Pero, no, trabajé en un medio y saqué una nota, me la cambiaron completamente, nomás para echarle un diputado. Entonces. Tus palabras las quitaron y firmaron conmigo. Sí, firmaron conmigo, entonces yo inmediatamente me salí de ese medio. No hay que ser, no hay que, a los jefes, a los directores, a los dueños de los periódicos, no hay que ser, también comprendan a uno. Y moralidad, sobre todo en el periodista. Que si tú no dices algo, no lo firmas, que des la información veraz, oportuna, tal como es, sin andar inventando cosas ni poniendo demás. Muy bien. Y te agradezco una charla muy amena, Miguel, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que se repita ahí? ¿Ustedes? ¿Le vamos a dar bicarbonato? Ah, agua. Agua, Julio con ese medio. ¿Qué pasó Rubén? ¿Ah, ya te despediste? ¿Qué no quieres otra vez despedirte? Eh, pues… Al que muchos se despiden, pocas garantías. Sí, la verdad que esto me da gusto aquí con los amigos periodistas, contigo también. Gracias. Tu programa, lástima que nadie no haya hablado. Fíjate que ahorita la gente anda en el medio de descachar, Miguel. Sí, sí. El teléfono, ya que yo no escuché que digas el número, ya lo sabrán. El teléfono es el 4213530. Como es un teléfono nuevo, la gente apenas está acostumbrando. Pero seguramente la gente que nos esté escuchando, ha de estar analizando, dándole vueltas, masticando las palabras que ustedes han dicho y sobre todo las canciones también. Ojalá que esto se vuelva a repetir. Como ciudadano, ¿qué opinas? Quisiera decir algo en cuanto a la política. Tiene 30 segundos, Daño. Muy bien. Quiero decir lo siguiente. Si Raúl Silva Vela tiene prestigio, Remedios Pulidos también tiene prestigio. Ahí se las dejo. Nos estuviste cazando, gallo. Fíjate, Loma. Muy bien. Pues todos ahí tienen su derecho, le late el corazón. Ojalá que sean auténticos pre y el que llegue. Y si la gente se quiere sumar a los partidos, que se sumen. Recuerda que la suma de los esfuerzos de cada organismo y de cada grupito político hace que triunfe. Ya cuando vienen los pleitos y cada quien agarra por su lado, como decir, una máxima, divide y vencerás. Entonces, aquí tienen que sumarse. Señores, gracias. Muy interesante. Así es, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo pasen bien. Excelente sabadito, excelente fin de semana. Pues ahí está Rubén. Que salgan para su casa. No, 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 no. Sí, también. Muchas gracias. Para el partido de 2014. Gracias, Juan Carlos en los Cultures Técnicos. Juan Jaime Martín, el Gallo. Les agradece su atención. Les mando un fuerte abrazo. ¿Listo? ¿Listo, babaco? ¿Cómo que esto es, babaco? Que tengo calmado, ya. ¿Qué coño? ¿Estás partiendo leña? ¿No te echó? ¿Más a las palitas, pues? No, yo no. Yo siempre tengo que estar ahí. Tienes que surtirle, gallo. Dije, surta.